Martí Bates Guadarrama, presidente del Senado de la República, dio a conocer la muerte de la legisladora por el Estado de Hidalgo, Angélica García Arrieta, fundadora del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, a través de su cuenta de Twitter, arroba Martí Bates, el senador. Morena expresó sus condolencias a la familia por el deceso de quien fue además una de las organizadoras de las movilizaciones en defensa del petróleo, con mucha tristeza expresó mis condolencias por el fallecimiento de nuestra compañera senadora Angélica García Arrieta. Descanse en paz, Martí Bates, arroba Martí Bates, december 22, 2018 El presidente Andrés Manuel López Obrador externó su pesar por el fallecimiento de la senadora Angélica García Arrieta. En su cuenta de Twitter, arroba López Obrador barra baja, el mandatario confió en que el programa de pavimentación de caminos cabeceras municipales presentado esta tarde en Oaxaca, Sirva como homenaje a la legisladora, quien lamentablemente falleció cuando la anhelada transformación comienza, en red social. López Obrador acompañó el tweet de un vídeo que sintetiza lo más importante de su discurso de este sábado. Sirva este espléndido programa de homenaje a la senadora Angélica García, quien lamentablemente falleció cuando la anhelada transformación comienza. December 22, 2018 Otros integrantes de Morena lamentaron el fallecimiento de García Arrieta, como la presidenta del CN de Morena, Jade Colpole, Sursky-Gurvitz, quien envió su pésame. Con profunda pena recibo la noticia del fallecimiento de nuestra senadora Angélica García Arrieta. Querida amiga, Pilar de Morena en Hidalgo, enviamos nuestro más sentido pésame y compartimos el dolor de sus familiares, amigos y compañeros de lucha QDP, expresó en su cuenta de Twitter. Con profunda pena recibo la noticia del fallecimiento de nuestra senadora Angélica García Arrieta. Querida amiga, Pilar de Morena en Hidalgo, enviamos nuestro más sentido pésame y compartimos el dolor de sus familiares. Amigos y compañeros de lucha QDP, arroba García Rietams, arroba Jade Col, Jade Colpole, Sursky, arroba Jade Col, December 22, 2018 La también líder social de izquierda, académica y diplomática mexicana, Ifigenia Martínez, lamentó la muerte de su colega, a quien recordó en su cuenta de Twitter, como defensora incansable de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, mujer patriota, cálida y afectuosa, descanse en paz. Mucho lamento el deceso de mi colega, senadora Angélica García Arrieta, defensora incansable de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, mujer patriota, cálida y afectuosa, descanse en paz. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Que descanse en paz. En 2022, 2018 muere la embajadora y ex canciller Rosario Green Macías el gobernador Omar Fayad Meneses externo hoy sus condolencias por la muerte de la senadora, envío mi más sentido pésame a los familiares y amigos de la senadora Angélica García Arrieta por su sensible fallecimiento. QEPD, apuntó el mandatario estatal en su cuenta de Twitter. Envío mi más sentido pésame a los familiares y amigos de la senadora Angélica García Arrieta por su sensible fallecimiento. QEPD, Omar Fayad, arroba Omar Fayad, December 22, 2018 licenciada en contaduría por la Universidad Autónoma de Hidalgo. Angélica García García Arrieta fue en 2005 coordinadora de promoción del voto de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal Electoral Número 7, con cabecera en Tepeapulco Hidalgo, y 2012 en el Distrito Federal Electoral Número 111, con cabecera en Actopan. En diciembre de 2014 recibió un reconocimiento por participar en el primer curso nacional de formación para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres de Morena. Asesinan a hija de diputada Carmen Medel por confusión, gobernador de Veracruz era secretaria de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional en el Senado de la República, e integrante de las Comisiones de Asuntos Indígenas, Federalismo y Desarrollo Municipal, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, así como de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Su lugar será ocupado por María Merced González González, suplente y quien deberá rendir protesta al cargo a la brevedad. Con información de Notimex JLR.